hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de joshis island super mario advance 3 si les crees y les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si la primera vez ahora hemos completado el mundo 3 que es casi todo el bosque que es un bosque y ahora nos vamos al mundo 4 vamos a ver qué mundo será y vamos a ver cómo me va y esto se lo llamamos vamos mario aquí hay un cupa trupa guau no por su fortuna tenemos huevos para darles de lo lindo a esas caña sí casi me la lío ahora hemos preparado un cupa para más les quitamos el camarazón a esos cupa esto sí no me lo esperaba a alguien esperaba compas 12 para contar los huevos 1 2 3 4 5 6 1 2 3 son 6 como máximo esta vez voy a ya tengo en cuenta bueno pero como como así bueno le dimos de lo lindo a esos bombas bueno por suerte tenemos huevos para darles lo lindo y casi me daría un cupa bueno y de la vida tenemos guau o eso fuera eso o crecer a baby mario me la lio oye los pasos me dieron problemas por poco me hace pasar un trago amargo deja un mal sabor de boca dejémoslo, vamos a esperar a esos chaigai y a ver tenía que vamos a ver y ya al fin le dimos al fin le damos 18 estrellas nada mal bueno ya no hay más así que uy, bueno y no sé bueno y ese chile de colores no sin pala olvidé que ya tenían los huevos completos muy genial más estrellitas y tenemos los... vamos a ver... tenemos una moneda mmm... la sandía de hielo ya veo... este banzai bala pude haberlos congelados bueno, menos algo una vez congelados, si los aplasta, se han acabado, es bueno saberlo y no, hoy no es el día de perder a baby mario hoy y nunca esto es lo que trato de hacer y nos quitaremos el koopa truco de la boca por un x o y motivo pero no importa, tenemos check point mmm... han visto como las plataformas con un palo con una punta es inestable ¿no han notado? porque Yoshi y aquí viene... uis... los fuzzies esos hermoso una flor flote esas mmm... flof quedamos de los lindos uis... y... empezando a marear Yoshi mareado parece que se fue de fiesta está mareado ups... vaya fey nos van a tener así así hasta... aquí hasta mañana y... vamos... apunte de fuego bueno, no le di a ningún fuzzi ah... el hack confirmado 100% confirmado que... que los fuzzies... pueden... también los pueden... ah... ya... cuando está mareado no puede quedarse estable uis... esperamos un buen rato uis... casi... perdimos una vida pero al menos no perdimos... uis... estos fuzzies... en serio es un peligro y... vamos... saltamos... y... plaf... estamos acá... y... pasamos... y nos quitaremos al cupada de la boca... al fin... nos salimos del bucle... el sol... en serio sí que es un bucle... mmm... aquí escucho chai gai... vamos... más huevos... creo que ya... y si tenemos... 30 estrellas... solamente nos falta completar las flores y las monedas... pero no... what? hay una estrella por acá... bla bla bla... sí sí... no... no... entonces... y... tengamos... y ahora sí... que es el momento de pb mario... uis... no... uis... pero qué... no me quedé... bueno... al menos apareció otra estrella... y esa vez no me he empezado a detenerme... y esta vez no me he empezado a detenerme... a esta partilla... plop... plop... uis... pero qué... vamos a ver... nos falta una sola estrella... esto me huele al final... y no hemos completado ni... ni una estrella... pero bueno... sólo el tiempo nos dirá... ojo... y tenemos el poder de... la estrella... sí o sí... aquí está... una estrella... y esta vez... no nos vamos a detener por nada... vamos... baby mario... tú puedes... y esta vez... mas... no... corremos... plop... y... plop... plop... y... 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 bueno... y esas prorugas que son iris son iris estables y bueno no tenemos una moneda mejor no no me voy a quedarme ahí por unas monedas y bueno ya perdimos todos los pero al final llegamos a la meta ningún bono o si fuera poco bueno no importa lástima que me había dado esa flor jugada o si no hubiéramos tenido más de 90 puntos pero bueno no eres nada y vamos a dejarlo por hoy otro día continuamos eso es todo por el y si le gustó pueden darle clic en el botón me gusta acá o si es la primera vez que unen mis vídeos sus clientes soy yo todos los días de cada horario mi canal antes de verme pueden tener sacos a martin 309 historias de terror con ojo willy la prisa pena y marzo jung gaimer muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego no 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 Gracias.